Tema nuevo, disco nuevo Arrimo de cumbia señores, vamos a bailar el tema que nos dice La cumbia La nueva cumbia sabrosa, vamos a bailar Agarren esa voz Suelta la ingeniera, vamos Cumbia desde Cholula La cumbia sabrosa Así se llama la cumbia del recuerdo Cumbia para recordarte Vamos allá, sale Esta noche el carrusel Todos los niños malos Ahí está para cuirir chispas Ese huevo carruselero de corazón Cumbia para recordarte Cumbia de los recuerdos Cumbia 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 de los recuerdos Ahí está para Alejandro Arrimo El papi Papi chul Video afirmaciones Ramón Toda la gente de San Cristóbal de Ponte La guapa Esmi Donito carrusel Carrusel Hay hecho rulita en la media Video filmación Ramón Comia de mis recuerdos Tomido carrusel Carrusel Pero dívalas con quién El papi Papi chul Gracias Pásala Tienen los caballitos dorados Tiene sabor Sale Cumbia 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 La cumbia de los recuerdos Un saludo para el Sánchez Tiene sabor Oye carrusel como dices Apaguen las luces Dejen de bailar Ya llegaron tus hijas Los callejeros Gran familia mexicana Para el centavo Pavo y ave Ese niño Para el chino Con los que faltan De las 57 Te apresentes Vale bonito ingeniero Saludo para el famoso Crisito Toda la banda Sonido en la rumba Siempre con carrusel En corazón Cumbia 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 El papi Papi chul Esta noche El famoso Centavo Por el pavo Y el ave Miño Ciro Rodríguez 57 Ya presente Ramiro Carrera Esta noche Carrusel Tus sonidos Temeranzas Es una corona Por esa voz Emberrona A la familia Soriano De la raza De la rosa Para los que nos acompañan Para la famosa Morranita Y su amor Que la quiere un chingo Para la gente Santa María Malacante Que sabroso Oye que sabroso Ingeniero Se llama La cumbia De mis recuerdos Cumbia Ya llegó Juanito El cacahuate Juanito El cacahuate Y el sonido Fantasía Tiene sabor Vamos Suave Ya nos vamos Gracias Esta noche Para mi compadre Gusti Hoy presente Mi compadre Guti Cumbia 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 El El Papi Papi Chul Que bonitas Guitarras La cumbia De mis recuerdos Así se llama Así se llama El más nuevo disco Nuevo Aquí Lo estrenamos Hoy Y mucho ritmo El Papi Papi Chul Mi compadre Mírame Chapiñón El de la sonrisa Amable Que quiere Sus ricos Y deliciosos Besos ¡Órale! Oiga Don Rami De tan solo Verlo Se me astoja ¡Órale! ¿Ya? La cumbia De mis recuerdos ¡Hasta la cumbia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cumbia de mis recuerdos! ¡Cumbia! ¡Cumbia! La cumbia de mis recuerdos ¡Gracias!